Suenan campanas de fiesta en toda Latinoamérica. Al igual que en Europa, al otro lado del Atlántico calientan motores para los festejos navideños. En la Catedral de Lima, en la Plaza Mayor, más de 15.000 personas se reunieron para disfrutar de un cuento navideño, de las voces angelicales de un coro de niños y de un concierto en directo. Es muy bonito, algo que no se había visto antes y la verdad que la pasé bonito porque vine con mis dos hijos y mi esposa. Muchas gracias por este gran regalo de Navidad a tono frío. Mientras Perú instala nuevas tradiciones, Guatemala trata de perpetuar las antiguas. En Ciudad de Guatemala, la temporada navideña abría el telón con la quema del diablo. Una tradición cristiana que llevaron los conquistadores españoles en el siglo XVI. La noche del 7 de diciembre, los guatemaltecos queman figuras de demonios junto con trastos de la casa en un símbolo de purificación la víspera del Día de la Inmaculada Concepción. Ciudad de México abría la temporada de Navidad con el tradicional encendido de luces. Miles de mexicanos se congregaron en el Zócalo para descubrir la decoración de este año, en la que se han utilizado más de 6.000 luces LED y en la que han trabajado 110 personas. ¡Gracias!